¿Conoces Skins Monkey? Entra, compra el skin que quieras o cambia tus skins por otros que más te gusten Podéis ingresar con skins o con estos métodos de pago Usando el código Flipping o el link de la descripción tenéis 5% de depósito extra que se suma al 30% que te da la web y 5 dólares gratis ¡Thank you Skins Monkey! ¡Thank you! Donut, sí ¡Splita! ¡Oye! ¡Me han muerto! Donut, entran Voy para templo Entra en allá, entra en allá Tres Donut Estoy ganando templo Tengo templo Dos en punto Para Donut, ¿sabes? Están Donut Tengo Donut, side Muerto side Donut Me abre cerca y deep ¿Certe? ¿Cerca aquí? Los dos deep, los dos deep Era ese Se rojo atrás No se le tiene No se le tiene Tiene que haberme llevado yo un par ahí Muchas gracias por esos 8 subs de regalo A Bladecito le ha caído una Que cabrón el Bladecito No estaba resuscrito ¿Cómo puede ser? Está demasiado rota Tengo que te cago Mira los rampamientos se te va el humo Cuidado 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 Solo uno Cerca Ha dado un paso Bien No escucho nada aquí No veo nada medio Estarán detrás de mi humo Hay 3 medio 3 medio Estoy contigo Voy a limpiarlo Más ventajas Más falcón Te subí uno aquí Lo tienes arriba Lo tienes arriba Está en el humo Está en el humo ¿Bueno? Está ahí Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Aquí, está aquí enfrente Me come Con AK Lo tengo aquí pegado Ahí, ahí está Te estoy viendo en la sombra, eh Voy, 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 aguanta Buena, trufas Buena, trufas Buena, trufa Ahí no A trufi Aquí, aquí, aquí Uy, avísame, cabrón Si no hubiera No, hoy, hoy está por trollearnos Dos más Se dan para atrás ¿Dónde? Me lo pega ¿Humeo de en medio? Ah, supongo que solo, eh Medio limpio Sí, sí, atrás Vamos a jugar por ahí, ahora ¿Cómo están aquí? Limpio veo ahora He humeo dobles A ver si te pasa el humo Muy bueno Eso Sí, ojo eco Tira a Molly por si acaso Que aparcatea, tú Tira a piña a la caja Tira a piña a la caja Te he humeo puerta Te he humeo, te he humeo Te he humeo, te he humeo Ay, tarde, te lo he solto allá Si quieres te puedo flashear su base, eh ¡Chau! ¡Me da! ¡Qué susto me han dado! Que depende de lo que hagan los DB ¿Vale? 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 ¿Pero tiramos? ¿Tiro humo luego o algo? Te paiteo yo, te paiteo yo Tiene otro humo yo, me flasheo una Flasheo una Tienes flash, flasheame tu Cerca del humo, cerca del humo Me he tocado, dios de vida Me he tocado, eh Me he tocado, eh La caja, creo, eh Buen job Bien jugado Valeo, wifi y flasheo Tiro mi set de rampa Me he tirado moli anti-take, eh Rampo y aseo, aseo No tengo flas, eh Buenaza, arqueo Ah, me he tocado, me he tocado, detrás de la caja Lo flashean no veo Dos Tengo estos dos main de A, tranqui Romeo puerta Muerto Muerto los dos, bomba Uno medio, eh Te busteo Le gano main de A Pues flasheale o algo, para que no Me voy a pegar contigo, vale Los dos, los dos, los dos Los dos Ha volado, creo, eh Mira aquí Un paso en A Uno en A, moleo Vamos a entrada No pueden entrar, entra uno Ha pasado uno, ha pasado uno Donucci Solo uno, solo uno en side Dos Pueden echar acá a guarda Ya, está en poteo Vale, tengo flashe No me dio el lurker ¿Puedes venir templo a alguien? Si, comien CT Vale, le humeo bilobi Se ha pasado todos los molos rápidos, se ha pasado Va flashe, para guarda Tengo un moncete Muerto side Muerto side Defusala El lurker Se ha quitado el humo No tengo Quita engorda Quita engorda, corre Te da tiempo, eh Vale Si, dale, dale Buenisima No tenía balas Yo también lo podía matar Te miro por la frente Cuidado velas, eh Te dejo, te dejo, osea que si Te dejo Tiene unas velas ya Cerca Me meto, molo Muy tocado Se me cruza el humo, creo Va pati, va pati Creo Cerca tuyo Me mata No veo Último Cómeme ya Cómeme ya, corta creo No 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 Tengo yo ¿Fokeo medio? Otro, otro medio Otro medio No veo, no ahí Dale Me estoy ganando puertas Creo que esta Creo que esta Creo que esta Creo que esta Cuidado Cuidado, cueva con Temmie, o puede ser? Me esta aguantando medio Con la bomba Te flasheo arriba Va a flash No tiran nada medio Vamos a ver Mira, perfecto Vengo, lazo Vengo Me apareció ver una rompa, no estoy seguro Te miro que ir Estoy escondido, eh, ara Vale, vale Si, si Me entera Apoya nada Un Otro más, entra ya Muerto Flasho para arriba Plaseo, guarda Tengo el cruceo Tengo el cruceo yo no se hay que dejar de tirar piñas si, si, porque esto no rula lo que quiero es que asomeis a la derecha, limpiéis dono que plante un tío que no lo vea ya dono si no hay nadie en donde os deis la vuelta y yo que se, viros a templo y piquear juntos por templo o lo que querais conta, conta, acordaos eh sumo CT ya meto flash 1, 2, ya 2, 2, 2 para la derecha eso es eso es un CT muerto CT bueno, juego en guardo yo yo tengo main bueno veretas, derecha en fondo ah, para atras para CT india limpia eh cuidado para Donut Donut si Donut, tiro humo no, tiro plan ya tienen kit, se han dejado el kit aquí Donut medio Donut el CT también creo esta en media es un humo ahí CT haciendo este en media arriba, arriba voy a salir voy a salir yo medio a buscar el stack vale tiros todos para ver poco a poco vale, si le tirais alguien el humo no, yo no puedo no me he quedado escondido a la izquierda medio nada vale, tengo uno en dono saco esperad muerto muerto a todos en Donut otro más en Donut otro más stack parece aquí eh puede ser un tercero en Donut un CT si ese tío no se quemaba con el molotov que he tirado lo he tirado flojito a lo mejor a ver si lo ganan y si no lo ganan decirlo que lo ganen decirlo que no si no lo ganan se lo decimos tiro el moli hume oval ya, que el ento lo tiras cabrón vaya se ha caido mal eh escúchame, me has puesto de presión ojo han piqueado, se ha ruseado eh ha ganado, ha ganado, ha ganado venga lo hacemos tienes que molearlo y yo flasheo hola que quieres que quieres cuando querais dale limpia izquierda muerto 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 voy a 15 de vida balcón balcón subiendo, se ha caido por abajo dos en medio dos en medio un plaseo dale dale esta en punto esta en punto me rompe y mejor en el humo eh que quieres ah ya se ha ido a estudiar una carrera universitaria bueno la esta estudiando aunque por la noche veo que esta jugando el resident evil bueno me voy a quedar normal estoy aquí buena arriba arriba buena esta con calma eh no la de la de la rusa encorda tengo al clavo no 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 me tomo templo bien avance que te cubro tengo el humo esta cerca esta en trufa en medio me encontro una trufa salvaje en medio tengo 7 a distancia corta me tienes el humo no te tengo un center te lo miro yo te flasheo ahi no te flasheo ahi nadie he marcado un saque dos medio muertos no son horribles pero con pipa no veas eh es que no no me dan chance solo tenemos un mal creo que nos han ganado no han apagado el de cave voy a tirar un humo a la vale vamos a la line no me abro una y dos arriba cuidao rampa te flasheo rampa 2 largas ya ves nada flasheo ha muerto 3 en B 1 solo en A flip 2 en B si paseo punto y vamos pa el pueblo Velas ha muerto la WP de Velas eh que haces ahí basura la WP de Velas defusa defusa 4B 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 ¿Vosotros lo queréis? Uno más heaven, uno más heaven en el humo Os juro que con ese spray Pensaba que iba a matar a los dos Pensaba que iba a matar a los dos Y he matado a uno ¿Cómo puede ser? No va el spray No va Mira, me he quitado Cien y ochenta, el spray ha sido bueno El spray ha sido bueno No tengo ganas No te miro nada, píllamelo en ángulo corto Lo tengo, tú no te vendas de corto A tu cuenta me abro Tengo flash, cuando queráis tiro flash Cuando queráis tiro flash, vamos ahí Flaseado, flaseado Larga, creo Larga Larga ¿Y qué? ¿Cuánto muerto? Otro me apoyo ¿Cuánto muerto? ¡Gracias! Me gustaría poner la mejor Obstaco el otro, mirase cajas Pues el otro, el arqui ¿Qué queréis? Para otra vez ronda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!